Hola, esto es Cocina del Natural. Hace tanto calor aquí en la Ciudad de México y en Valle de Bravo, como nunca en mi vida había sentido calor en esta zona. Entonces les voy a recomendar estos tres platos que son sopas frías. ¡Ay, deliciosas para el calor! Espero que les gusten, aquí se las dejo. Ojalá las preparen todas. Un abrazo, hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.